¡Hola! Oiga, ¿usted me cuidaría esta pintita por el fin de semana? ¡Claro! ¿Los cuide por el fin de...? ¡Vecina! ¡Tenemos pasajes en avión para ir a San Pedro! ¿Me lo cuida? Porque Chile avanza con todos, súmate a los 8,5 millones de chilenos que ya han viajado por Chile. Visita hoy la región de Antofagasta, descubre Alto el Loa, relájate en San Pedro de Atacama y recorre el Valle de la Luna. Infórmate sobre los lugares con el sello de calidad turística. Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Chile avanza con todos, Cernatur, Gobierno de Chile.